¡Vamos! 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 Suso en la boca por seguirte los pasos, haciéndome tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, te mando a mi nombre. Señor amante, que ahora me arrastra mientras me da y todo el viento, usted venía a cualquier amante, amante mío. Señor amante, tan presente está en mi vida, hoy sobre mí no sólo es tan prohibida, vivo en amante. Y todo el viento es tan bonito, más hermoso y más sentido, que ahora nos amaneceré. Señor amante, que ahora me arrastra mientras me da y todo el viento. Señor amante, que ahora me arrastra mientras me da y todo el viento. Señor amante, que ahora me arrastra mientras me da y todo el viento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 de tu piel, de tu amor. En mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ten a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin, te querré. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Para nada más. Y hasta el fin, te quiero, te quiero, te quiero. Muchísimas gracias. La vida, la vida, nos cree, y de creer en Dios, y los milagros, tenerte, solo aprendemos, cuando vamos, de salida, la vida, la vida, la oportunidad, de conozcerte, creer en Dios, en los milagros, tenerte, la vida, hay que librar, todos los días, la batalla, no te perdona, la felicidad, si ganas, y hay que pagar, la felicidad. La vida, queda movido, para el llanto, y la tristeza, pero yo apuesto, por la vida, la alergia, la alergia, la alergia, por el corazón, la vida, la alergia, la alergia, y así es la vida, la alergia, la alergia, hay que librar, todos los días, la batalla, no te perdona, la felicidad, si ganas, y hay que pagar, la felicidad. la vida, la vida, la vida, que da bonitos, para el llanto, y la tristeza, pero yo apuesto, por la vida, la alegría, por el corazón, la vida, Vida, hay que librar Todos los días la batalla No te perdona la felicidad Cigarra y hay que pagar la felicidad La vida te da motivos Para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida La alegría de corazón ¿Qué cosa? La vida It's wonderful Life, it's wonderful La vida Muchísimas gracias Felicidad a la mamá Del mundo cero Gracias 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 Gracias